Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. El diccionario define a Sinfonías Literarias como el conjunto de voces que suenan acordes a la vez, letras relacionadas con las emociones, al ser un arte de expresión verbal y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimiento. ¡Acompáñanos! Compartamos lecturas, porque Sinfonías Literarias empieza ahora. Bienvenidos todos y todas a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. Yo soy Fabián Ramírez y seré el director que traerá cada episodio distintos invitados para leer cuentos, ensayos, relatos, mitos, leyendas, poesía y mucho más. En esta ocasión traemos a una invitada especial, a una ufóloga y locutora que contuvo todo el placer de venir a participar con nosotros. Ya teníamos tanto tiempo sin haber tenido este encuentro, pero bueno, por fin se nos dio. ¿Quién es nada más y nada menos que Jasmine Alma? Jasmine Alma, perdón. Jasmine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fabián. Muchísimas gracias. Estoy muy bien y muy agradecida. Como tú dijiste, al fin se nos hizo después de muchísimo tiempo poder hacer este podcast. Como ya lo dijiste, soy Jasmine Alma, investigadora del fenómeno OVNI. Les traigo un caso bastante bueno. Yo creo que vale la pena poderlo escuchar. Un caso dentro del mundo de la ufología y de las abducciones, que viene siendo considerado muy bizarro y también muy extraño. El caso de una mujer italiana de nombre Giovanna Poda, pues que asevera haber tenido 18 hijos híbridos, ya que pues estos seres extraterrestres pues la estuvieron abduciendo y utilizando pues con este fin. Así que yo creo que les va a interesar muchísimo de este tipo de información que yo creo que, como insisto, vale la pena que que tu audiencia pues pueda conocer un poco la historia de esta mujer. Claro, claro. Pero bueno, antes de tocar el tema de Giovanna Poda, que me dijiste que oye, pues yo te puedo hablar de esta chica y cuando hablamos un poquito, me metes el audio y hablamos un poquito, me super impacte. A mí me llama mucho la atención todo este asunto, ¿no? Así que platicame un poco acerca de ti, ¿no? ¿Cómo es que te hiciste sufóloga? ¿Cómo fue que nació este asunto? ¿Qué anda con eso? Cuéntame, ¿qué rollo? Bueno, ante todo, yo siempre les he platicado cuando he tenido la oportunidad de estar en otros podcasts, que yo soy ufóloga amateur. O sea, no tanto porque no tengo un estudio o algo que me respalde simplemente es porque, te digo, así como hay muchas personas que se dedican a estudiar el fenómeno paranormal, que son pues amateurs, digámoslo así, en mi caso pues fue porque tuve algunas experiencias algunos años atrás, para ser precisamente hace nueve años, donde tuve pues digamoslo así, un acercamiento con este tipo de criaturas, que fue lo que despertó en mí el querer aprender sobre ellos, el querer encontrar respuestas en base a lo que a mí me sucedió. Entonces es por eso que de ahí en adelante también precisamente las cosas se han acomodado para que yo pues pudiera crear un sitio web en Facebook, donde pues subo todo este tipo de contenido e investigaciones. Y también un que otro por ahí este meme, ¿no? Porque pues hay que hay que no caer también en la, en lo terioso, este tipo de temas, a veces tienen mucha información que pues ya sabemos que a veces muchas personas no les gusta, pues ven que es una historiota y procuran, ay no, ya no voy a terminar de leerlo. Entonces procuro darle un poco de diversión también, un toco de picardía a mi página, pero también no perder el sentido de la seriedad cuando ese tipo de temas. Y este te digo, desde hace aproximadamente nueve años que fue cuando inició pues de mi parte el querer pues seguir investigando sobre todo este tipo de sucesos que ocurren y no solo a mí, precisamente, justamente retroalimentándome sobre el caso de Joana Pueda. Por ahí encontré un, una información sobre alguien que pasó algo muy similar a, a mi situación, a lo que a mí me ocurrió. No te digo exactamente igual, pero sí fue a mi visita. Te necesito. Ajá. Entonces sigo buscando respuestas, yo sé que todavía no me faltan mucho, pero ahorita sé al menos que no fui ni he sido la única persona que, que ha tenido este tipo de, de encuentros con estas criaturas. Entonces me estás diciendo de que a raíz de que tuviste algún contacto, pues quizás, quizásmente, posiblemente, probablemente con un, este, con seres de, de ya sea extraterrestre, de otra dimensión, no lo sabemos. Es que en donde nació tu instinto, no sé, tu amor, tus ganas, tu... La curiosidad y el deseo de saber por qué, el deseo de, de respuestas y de, pues, encontrar el propósito de la razón por la cual, pues, a mí se me concedió esta oportunidad. Claro, y en este sentido, pues bueno, por eso nos traes lo que es a Giovanna Poda, que algo que me llamó la atención bastante, vamos a tocarlo ahorita rápidamente el tema, pero, eh, de que es una mujer que tuvo 18 hijos con extraterrestres, o sea, no sé qué pensar respecto de pobre mujer o... no sé qué pensar, la verdad. Sinceramente, también, también, este, por eso decidí hablar sobre ella, porque, como tú dijiste, es, la verdad, pobre mujer, eh, su vida prácticamente ha sido, pues, ser fecundada una y otra vez por estas criaturas extraterrestres, este, en la actualidad creo que ella tiene ya ahorita como 50, 55 años. Está libre. Y, pues, no sé si todavía esté buena para seguir teniendo hijos, porque has de cuenta que una vez que ella dio a reducir, o dio a conocer su, su historia, que fue por ahí del año 2009, eh, ella desapareció, no se sabe nada de ella, otros dicen que, que fue abducida y que ya no volvió, otros dicen que también, este, quizás se hizo ermitaña, se lejó de, eh, digámoslo así, pues, de, de los reflectores, para que no la acosaran. También sabemos que este tipo de temas se prestan mucho también para que otras personas se burlen de la situación, de, o las desgracias de, de otras, ¿verdad? En este caso, pues, hablar sobre ovnis, extraterrestres, abducciones, siempre ha sido un tema tabú para muchas personas y, 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 sinceramente te lo digo porque en mi caso yo también he experimentado este tipo de... ¿Rechazo? De burla. De rechazo, pero yo las entiendo porque a veces tenemos miedo a lo desconocido, el miedo es muy natural, y a veces cuando no estamos preparados para este tipo de conversaciones, pues, la única forma o nuestro único escudo, pues, es burlarnos, ¿no?, de, de, de la situación de, de otras personas o el punto de vista de otras personas o los, las historias de vida de otras personas, que es, en este caso, el mundo de la ufología que se presta para este tipo de, de cosas. Sí, totalmente, totalmente. Fíjate que a mí, pues, siempre me ha llamado la atención, ¿no?, siempre me ha gustado, o sea, que cuando era niñito, ¿no?, yo veía, este, G.M. Moza, Tercer Milenio, todo ese asunto, ¿no?, pero, pues, siempre me llamó la atención, ¿no?, desde chiquito siempre me llamó la atención, pero hasta ahí, ¿no?, nunca me puse a investigar, tampoco soy de las personas que se burla, pero tampoco te lo reconozco, no soy de los, ¿cómo se llama? No puedo decir no creyente, pero tampoco puedo decir creyente, es, mmm, ahí, soy, ah, soy agnóstico, jajajaja, jajajaja. ¿Sí, amén? Paderanto, o al menos, este, no cerrarse a la posibilidad de que quizás lo que otras personas han vivido, o de creer que existe vida después, o fuera de este planeta, sea correcto, o sea, el simple hecho de que existan bacterias vivientes en la Luna o en Marte, pues, ya con eso es que existe vida extraterrestre, ahora ya es inteligente, pues, también es otro tema, pero que, pues, cada día me gusta mucho que hoy en día muchas de las personas ya tienen su conciencia más despierta, ya, si no creen, al menos preguntan, o al menos toleran ver este tipo de información, pero te digo, poco a poco, esperamos que un día, pues, ya este tipo de temas, pues, sea, pues, ampliamente aceptado para que podamos debatir de una manera sana, porque créanme que a veces hay foros donde he estado participando y, pues, nunca falta el bufón, ¿no? Y, pues, es a veces difícil poder platicar con ese tipo de personas que están tan cerradas a creer en vida fuera de este planeta. Claro, por supuesto, pues, que también está la paradoja de Fermi, ¿no? O sea, de que tenemos tan, hay tantas posibilidades de que existe vida, o sea, de que no hay duda, realmente, de que exista vida, ¿no? Eh, afuera de este planeta, sin embargo, bueno, no, hasta la fecha no hemos tenido como que una prueba paciente, ¿no? Ajá, este, ha habido contactos, todo eso, pero, pues, como no ha habido toda esa prueba, pues, es por eso que estuvimos, hay muchas personas que siguen sin creer que eso no existe, que no sé, bueno, aunque yo creo que también eso tiene que ver mucho con las generaciones pasadas. Pero bueno, este, con esto, esta pequeña presentación que acabamos de dar, damos inicio para escuchar el cuento, la historia de Yuvana Póda que Jazmín, muchas gracias por habernos lo compartido, y ya regresamos a Sinfonías Literarias. Sinfonías Literarias. Hola, ¿qué tal? Les habla su amiga Jazmín Alba, investigadora del fenómeno ufológico. El día de hoy les voy a platicar el caso de la italiana Giovanna Póda, ya que es uno de los casos más extraños y bizarros en el tema de las abducciones. Según Giovanna, fue abducida varias veces por extraterrestres desde que ella tenía tan solo cuatro años de edad. Pero no solo eso, sino que en estos raptos también fue utilizada para ser fecundada por estos seres. Producto de estos experimentos y raptos, Giovanna había o habría engendrado diversos seres híbridos, mezcla extraterrestre y humanos. Según Giovanna Póda, luego de ser inseminada, la devolvían a su casa. Pero al cabo de dos meses, volvían por ella para sacarle el hijo que tenía adentro. Giovanna cuenta que tuvo al menos 18 embarazos. También nos comenta que los extraterrestres se comunicaban con ella mediante la telepatía. El último de los embarazos tuvo complicaciones y fue un aborto, el cual quedó una evidencia fotográfica. El cuerpo de Giovanna tiene varias marcas que la han dejado. También unas manchas de una sustancia fosforescente que según Giovanna, usan como desinfectante para que no se infecten ellos y ni ella. Giovanna también asegura tener fotos de los platillos voladores que la visitan, foto de los seres que la raptaron y radiografías de un implante que le hicieron en la cabeza. Según Giovanna, Giovanna asegura que quienes la han raptado poseen la piel gris, ojos grandes, oscuros y ovalados. Una gran cabeza con respecto al resto de su cuerpo. Ella dice que estos extraterrestres son criaturas que no conocen ni el amor y ni el odio, que no tienen emociones. Sin embargo, necesitan a los seres humanos para volver a crear una raza híbrida porque ya no pueden reproducirse por sí mismos, debido a la radiación que han encontrado en sus viajes y en sus propios planetas. Ella dice que ellos le han comunicado que la raza humana es la única compatible con ellos porque tienen un ADN muy similar. Aunque si bien su fin de estos seres es crear una raza híbrida, ellos no tendrían planes de irse y tratarán en algún momento de tomar el control de la tierra por la fuerza si es necesario. Cuando Giovanna Poda fue examinada por los investigadores, estos descubrieron que se trata de una sustancia de silice con base de silicatos de alumina y no contiene nitrato de fósforo que es naturalmente fluorescente. Estas manchas que ella tiene en la piel, según los investigadores, es un material bastante peculiar, y los electrones de la sustancia muestran sobreexcitación, es decir, que esta sustancia es magnética. Los médicos que examinaron a Giovanna también descubrieron este implante en la cabeza, pero no lograron encontrar cicatriz alguna que les indique cómo llegó el objeto hasta ese lugar. El objeto implantado ha sido considerado de origen no específico y no ha podido ser clasificado así como esa sustancia que Giovanna Poda tiene en su piel. Esta información fue sacada de la fuente horroresrevelados.wordpress.com Le saluda su amiga Jazmín Alba Sinfonías literarias Acabamos de escuchar la historia de Giovanna Poda por Jazmín Alba Jazmín, muchísimas gracias por compartirnos esta historia Y bueno, ahora sí. Cuéntame, ¿qué rollo con Giovanna? Me estás diciendo que desapareció, la adducieron... ¿Qué anda con esta mujer? Cuéntamela todo, ahora sí. Es un caso, te digo, insisto, y como dije en el audio, y lo dije mucho antes del audio, es un caso dentro del mundo de la ufología, de las abducciones, considerado como muy bizarro. Ya como tuvieron la oportunidad de escucharlo, pues mira, ella desde los cuatro años asegura haber sido abducida por estos seres extraterrestres a una edad, ya cuando, digámoslo así, cuando ya fue adolescente, que ya pues podía ella tener hijos, estos seres empezaron a hacerle otro tipo de experimentos, entre ellos pues a fecundarla. A lo largo de su vida, ella asegura que fueron 18 embarazos, cuando ella ya quedaba pues fecundada o inseminada, que es la palabra correcta, la devolvían a su casa, y al cabo de los dos meses, ella pues volvía a ser abducida para que le sustrajeran el producto. Sí, hay cosas muy impactantes que ella ha mencionado, a mí sabes que lo que me parece que es un caso muy documentado, ella tiene mucha evidencia, asegura tener fotos, de hecho, hay pocos sitios, de hecho, ahí les di el sitio web donde saqué esta información, y escogí este sitio porque presentó mucha evidencia fotográfica de el 18, bueno, el embarazo número 18 de Giovanna Poda, fue pues un aborto, tuvo complicaciones, y antes de los dos meses, pues ella tuvo que abortar. Precisamente cuando ella empezó con estas dolencias del aborto, estaba con unos investigadores, entre ellos un doctor, y tuvieron la oportunidad no solo de fotografiar a la criatura, sino también de grabar el aborto. La cosa más rara y más extraña, es que esta criatura, a ella se lo sustrajeron por un seno, no fue como nosotras, las mujeres regularmente parimos, sino que fue por un seno, donde esta criatura pues fue sustraída, pues bastante impactante su apariencia. Uy, es que la verdad se me hace un tema muy feo, o sea, que es como una vaca, ¿no? O sea, y este, la hacían parir, y órale. Literalmente como si fuera un objeto de, digamos así como una bolsa para criar bebés. Ah, no, exactamente. Hay una teoría medio extraña por ahí que circula, te digo, hay muchas teorías conspirativas acerca de las abducciones, ya ves que una vez, cuando tú escuchas la palabra abducción, extraterrestre, muchas personas siempre piensan una nave jalando una baja, literal. Y no está comprobado, pero bien sabemos, y ha habido por ahí testimonios donde personas aseguran que pues su ganado ha sido pues prácticamente abducido por este tipo de naves. Se dice por ahí que son porque las vacas también tienen cierta compatibilidad para por ahí este tener, poder crear por cierto tiempo a los embriones a los cuales pues ellos manipulan genéticamente. Y en el caso de Giovanna Poda, ella comenta que se comunicaba con estas criaturas mediante la telepatía y que en algunas ocasiones le platicaban que ellos hacían esto porque pues por meras supervivencias, ya que pues estaba su raza a punto de la extinción. Porque por diferentes factores, ellos viajan por diferentes constelaciones, planetas, etcétera, etcétera, pues se contaminaron de radiación y eso provocó que pudieran seguirse reproduciendo. Entonces, viajaron por muchos mundos y encontraron a la raza humana su ADN muy compatible, no digo exactamente compatible, muy compatible para pues por lo menos, como te digo, a ella a los dos meses venían por ella y les sustraían la criatura. Entonces, quizás esos dos meses son los de tolerancia con el ADN compatibilidad del ser humano, se los sacaban y a lo mejor ya lo ponían, digamos, lo hacían en una especie de cápsula. Ella no menciona eso, pero yo quiero imaginar que después de los dos meses había alguna especie de tecnología que permitía que el embrión se pudiera terminar de procrear y ya después pues ser una de estas criaturas. Ya me estoy imaginando yo también, así como si fuera, como si fuese una incubadora, ¿no? Acá cuando nacen los bebés los ponen en un huevito así. Así como no lo han manejado en las películas donde hay a veces como unas incubadoras con ciertas criaturas ahí terminándose de crear. Yo también algo así me imagino que estas criaturas ahí terminaban de nacer, digámoslo así. Y el caso de Giovanna Poda es muy interesante, tiene mucha evidencia fotográfica y también cuando ella se acercó a una cadena televisiva, por ahí del 2009, con un programa que apenas estaba repuntando. Hace cuenta que es una cadena televisiva parecida a la más famosa de aquí de México, pero allá equivalente a Italia, con esa fama, digámoslo así. Se acercó por ahí con el conductor de este programa, creo que era de nombre Enrico Rogetti. Y bueno, pues este conductor la entrevistó y ella pues empezó a denunciar mucha información. De ahí pues varios científicos, ufólogos e investigadores sobre este tema se acercaron a ella y ella fue muy accesible porque ella quería pues que su caso no se quedara en el INVU. Se va a conocer, ajá. Exactamente, aparte, pues poniéndonos un poco en el papel de ella, si realmente vivió lo que realmente escuchamos en el audio. Pues de pérdida, ¿no? Que no sea un fantasma. Es decir, dejé pues al menos mi historia de vida ya por ahí en un medio de comunicación. Ya ustedes si quieren creer o no, pues ya es decisión de ustedes, ¿no? Ella presentó información muy interesante. A mí sabes que fue lo que me llamó mucho la atención, aparte de las fotografías de estos seres, de las naves extraterrestres y también de los seres que la aprecian. También presentó con una radiografía donde ella tiene un implante en el cráneo. ¿Qué? Los científicos, los doctores que le hicieron estos estudios pues se quedaron estuferfactos. Al darse cuenta que este tipo chip, digámoslo así, no sabían, no saben cómo denominarlo. Este tipo chip no tiene una cicatriz, o sea, si se lo implantaron en el cráneo, no hay una evidencia, una cicatriz de cómo se produjeron. Entonces, eso es algo que también para ellos es muy impactante y lo consideran como periódico. Y que también ella presenta en su piel, pues obviamente desde los cuatro años hasta, cuando ella dio a anotar su caso tenía 43 años. Entonces, imagínate, ya tenía toda su vida prácticamente, en ciertas lucidas, su piel ya estaba impregnada con una especie de sustancia fluorescente. Le pasaban la luz ultravioleta, esta que utilizan para, pues también en los casos de homicidios, que a ver si hay sangre o rastros de sangre. Y bueno, le pasaban esa luz y su piel brilla fluorescente porque ella dice que es una especie de desinfectante que estas criaturas le untaban para que ella no contaminara de bacterias, de bacterias terrestres, la nave, y viceversa, ¿no? Que ella no se fuera a enfermar ni a contaminar de las bacterias que ellos podrían tener. Entonces, es una especie de escudo protector. Te digo, en el audio les explico un poco la sustancia, que es muy similar a una que existe en la Tierra, pero esa, naturalmente, esta sustancia que existe aquí en la Tierra es fluorescente, pero la sustancia que ella tiene impregnada en la piel carece de esa sustancia. Entonces, ajá, totalmente. Entonces, ahí es catalogada por estos investigadores como una sustancia no específica y quizás propia no del planeta Tierra. O sea, aquí no existe en el planeta Tierra una sustancia tal como la que tiene ella impregnada en la piel. Entonces, son datos bastante interesantes que, para mi punto de vista, podrían catalogarse como uno de los casos más documentados de una adopción alienígena con evidencia bastante certera. Entonces, yo creo que vemos que en este mundo de la ufología, de los ovnis y todo, siempre van a ser desclasificados. Si tú grabas un ovni, aunque haya habido 30 testigos o mil, siempre van a decir que lo que viste fue un globo de Cantoya o fue un globo espía. Nunca van a decirlo. Creo que, ay, no es la NASA, no me acuerdo qué departamento. El Pentágono. El Pentágono. Bueno, ya está afirmando, ¿no? Ya de que, ok, eso sí fue un ovni. Sí, y bien sabemos. Vamos a entrar en contexto con la palabra ovni. Es objeto volador no identificado. No están diciendo que sea un objeto proveniente del espacio estiril tripulado por extraterrestres. Aunque, obviamente, cuando escuchamos, ay, que un ovni de volar piensas en extraterrestres, pero hay que mencionar que son objetos voladores no identificados, más no significa que sean extraterrestres. Pero, pues, la evidencia de los videos que el Pentágono mostró, que fueron grabados por la Army y por la Fuerza Naval de Estados Unidos, pues, obviamente, el objeto no parece un avión. Claro, obviamente. Entonces, yo creo que no estamos todavía con humanidad preparados para que un día una alta esfera de gobierno salga y diga, si existen los extraterrestres, nos visitan, lo que han grabado, lo que han visto sus ojos en alguna vez de su vida, porque yo creo que la gran mayoría de las veces hemos visto cosas raras en el cielo que nos digan, es verdad, pues, obviamente vamos a entrar en pánico. Esa es una otra, pues, también tendrían mucho que explicarnos, porque entonces, si existen los extraterrestres y están reconociendo lo que ellos existen, obviamente son seres con mínimo mil años de evolución, más que el ser humano, entonces ahí sí tendríamos que... Muchas preguntas, pocas respuestas, porque ante todo, pues, ahí empezaremos desde... Entonces, ¿cómo se originó el verdadero ser humano? Pues, que siempre ha sido así la vida de la humanidad, no hemos tenido más dudas que respuestas, y entre más respuestas tenemos, más dudas tenemos, justamente. Y más miedo también, ¿eh? Más miedo, sí, totalmente. Pero desconocido, y a lo que estamos acostumbrados a ver, a lo que nos han criado, a la historia que muchas religiones también nos han hecho creer, pues, creer y que, pues, ahí estamos todos bien tranquilos. Imagínate que el día de mañana reconozcan que sí existe vida extraterrestre y que quizás estos seres tienen mil años más de vida que nosotros, como seres humanos, desde que está aquí la Tierra, entonces ahí sí entrarían muchísimas preguntas. Y pues, mira, ¿qué tan vulnerables somos que pueden venir de mil años luz de distancia a abducir mujeres y hombres? Porque también hay casos de abducciones de hombres donde también han sido utilizados para, pues, secundarios extraterrestres. El caso más conocido es de Romanov, no recuerdo el nombre. Un ruso. Estadounidense. Que también ha sido utilizado para, pues, un granjero estadounidense, para este tipo de cosas, ¿no? Para ser, pues, tan curioso, pero para embarazar extraterrestres, digámoslo así. Sí, pero, o sea, prácticamente nos violan, no sé. Qué miedo. Fíjate que yo sabía que eran niños. Bueno, ellos ya no tienen partes íntimas. Les sustraen. Bueno, depende también qué tipo de razas extraterrestres sean. Existen infinidad de razas. Hay unas que a lo mejor todavía tienen por ahí sus partecillas, pero hay otras que sí. Porque están chiquillas. No son grandes. No, Giovanni decía que estas criaturas, pues, no tenían parte. No tenían sexo. Si eran mujer o hombre, exacto. Eran como asexuales en ese sentido. Y, pues, obviamente, el modo de reproducción tiene que ser de alguna u otra manera. Y como ella los cataloga que son seres sin sentimientos, sin emociones, no saben qué es el odio, pero tampoco saben qué es el amor, pues, obviamente, pues, prácticamente son criaturas de probeta. Como tú dices, nacen en incubadoras y nacen sin este vestigio de sentimiento. Porque, pues, ya son más creados por tecnología artificial. Es que eso me recordó como un chiste, más o menos, de que vienen los aliens, vienen los humanos, son científicos los dos, van a tratar de combinar conocimientos, ¿no? Entonces, de que, bueno, este, vamos, cómo se reproduce, ¿no? Entonces, este, llega a traer los aliens, este, llegan, este, muchas luces, colores, músicas, y, nace el nuevo ser, ¿no? Entonces, bueno, ahora toca a los científicos humanos, el hombre, la mujer, hacen lo que todo el mundo, creo que ya sabemos qué hacen, este, oh, wow, qué fascinante, wow, me encanta la experiencia, todo excelente, pero tengo una duda, ¿no? Eh, ¿dónde está el nuevo B? Y luego dicen, no, pues, ya falta nueve meses. Luego, entonces, falta tanto tiempo, porque tuvieron tanta prisa en hacer lo que hicieron. Bueno, bueno. ¿Y crees que te digan que eres un alma vieja? Es uno del alma vieja, creo que, es como las segundas, ¿sabes que me lo dice? Y, no es muy común, no es muy común que me lo digan, tampoco. No, efectivamente, no, tampoco todo el mundo te va a decir, ¿verdad? Pero, sí te lo han dicho. Sí, sí me lo han dicho, que soy un almita vieja. Eh, pues, no sé, no sé, yo siempre me considero como que soy un viejito, esto es la neta, este, y me gusta, me gusta, bueno, no es que me guste ser viejito, sino que, lo que me gusta es, poder, este, conectarme con las personas, o sea, eso sí es algo que, me he dado cuenta desde que, soy muy chico, desde que era niño prácticamente, que, me conecto fácil con las personas, no sé, sé conectarme, y no, y no tanto así como que, a esta persona le voy a llegar así, así, o sea, no, pues, simplemente soy yo, y ya, así de sencillo, simplemente soy yo, o sea, eso es parte de, de vidas, muchas vidas ya reencarnadas, aunque tú no lo creas, no así es, pues, no lo sé, o sea, eso, eso que dijiste, de que, de que estoy de voluntario, ay, no sé qué me pasaba, que tú ya terminaste, tu ciclo de reencarnación, llegas al lugar, donde, de donde todos venimos, en nirvana, ahí que ya, ajá, y allá, tú decides volver a venir, aún sabiendo que ya no hay necesidad, de que tú vengas, porque ya cumpliste tu propósito, decides volver a venir, otra vez, la vida solamente es una, otra vez, jajajaja, una y otra vez, sí, bueno, siempre vas a dejar, o sea, traes propósitos, y vienes a cumplir, nada, es otro rollo, es otro rollo, sabes que, hace, tres años, creo que sí te conté, Jasmine, Jasmine, creo que sí te conté, hace tres años, prácticamente, perdí la vida, o sea, estuve a punto de perder la vida, tuve un accidente, de auto muy fuerte, este, y pues debía haber muerto, yo digo, o sea, siento que debía haber muerto, no sé por qué estoy vivo, entonces, clásico, ¿no? Que te hiciste nada, ¿estuviste en coma? Perdí la memoria, así de sencilla, así que no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo cómo estuvo, yo de repente desperté en el hospital, yo desperté en el hospital, estaba ahí, y pensé que todo era un sueño, pensé que todo era un sueño, y así lo viví, como si fuera un sueño, hasta que, de pronto, recobré conciencia en mi cuenta, que, ay cabrón, esto no es un sueño, pero bueno, el punto es que, las tías, toda la gente dice, es que si estás vivo, o sea, si sigues vivo, es por qué, por algo, o sea, estás aquí por algo, y pues, eso creo, y justamente, a un año, de que, me morí, lo conté ya, hace algunos episodios pasados, de que, después de un año, fue cuando, así, pasó un año, inicié el podcast, precisamente, en la fecha que, que me morí, un año, ese día, tuve que iniciar el podcast, precisamente, y aquí estoy, este, me gusta, amo, me apasiona el podcast, me han dicho, que se nota, pues, yo también, lo hago, sí, sí, se nota mucho, sabes que, entiendo tu punto, porque, ya es que, al principio, yo te decía, que tuve una experiencia, pues, también tuve una experiencia, cercana a la muerte, sí, con la inteligencia médica, yo estuve muerta, siete minutos, y la secuela, según los doctores, yo iba a quedar cuadrapléjica, por la lesión cerebral, que ellos me ocasionaron, si hubiera sobrevivido, yo ya no me iba a volver a mover, entonces, haz de cuenta, que, en esos siete minutos, yo vi a seis seres, que sanaban mi cuerpo, bueno, en su momento, yo no sabía que era, o que estaban haciendo, también recuerdo, que uno de ellos, que, yo, yo siento que era el que era el líder, porque él traía como una especie, de traje diferente a los otros, me decía algo, mentalmente, o sea, algo me decía, no recuerdo qué, necesito hacerme una hipnosis, para saber, qué fue lo que me dijo, solo recuerdo, que yo como que aceptaba, lo que él me decía, más no sé qué fue, y haz de cuenta, que, los otros seres, con sus manos, me empezaban a tocar, o sea, no así, no, o sea, me tocó, ni siquiera me tocaban, como que, acercaron sus manos, a mi cuerpo, como que pasaron sus energías, ¿no? Sí, en esta parte de mi cabeza, que fue donde yo tenía más la lesión, y, este, ya después de ahí, recuerdo, como que algo me jaló, hacia atrás, y cuando desperté, pues, haz de cuenta que, yo ya tenía la sabana, en mi cara, haz de cuenta que, me desperté, ya te habían declarado muerta, y, me desperté, y estaban los doctores de espalda, fue en el hospital de la mujer, y estaban hablando sobre llenar el, el expediente, de mi expediente, de ella fallecida, y registrado, de que murió hasta ahora, este, por estas causas, y así, cuando yo, yo dije, ¿quién falleció? o haz de cuenta que, recuerda que volvía, de hecho, una de las enfermeras, gritó, gritó como si, lo hubiera, o estuviera en la casa del terror, y tal, y yo así como que, pues así que, el doctor se me acercó, y me empezaron a tocar, se siente bien, está bien, sí que en el pulso, y otra vez, me volvieron a picotear, me pusieron, este, los sueros, y no sé qué tanta chingadera, entonces, me llevaron a una sala, de terapia intensiva, pero haz de cuenta que, a huevo, me querían poner la mascarilla, y yo ni siquiera, la requería, o sea, yo respiro bien, pero el chiste fue que, a la hora, menos de la hora, llegaron a, yo supongo que eran las cagadas, grandes de los doctores, me empezaron a hacer preguntas, me, pegaban en la rodilla, porque me senté, y pues se hicieron para atrás, me senté en la cama, y, y pues, se quedaban así como que, puede pararse, puede moverse, yo sí, pues me hicieron las pruebas de tacto, de la rodilla, tenía reflejos, y demás, yo me sentía súper bien, haz de cuenta que, cuando yo llegué ahí, pues yo tenía mucho dolor de cabeza, porque, yo me sometí a una operación, y me pusieron mala anestesia, y la anestesia, me perforaron la membrana cerebral, por la columna vertebral, la membrana cerebral, haz de cuenta que, me pusieron mala anestesia en la columna, y me perforaron la membrana cerebral, y por ahí se estaba saliendo, el líquido, donde flota nuestro cerebro, y no te dolió, siento que es muy doloroso, horrible, horrible, a días de cuenta que, me dieron de alta así, cuando yo dije que tenía mucho dolor de cabeza, y aún así me dieron de alta, cuando no debieron haberme dado de alta, entonces cuando mi papá me regresó al hospital, yo ya iba casi muerta, y, y cuando llegué ahí, pues ahí fallecí, y volví, yo vi a estos seres, yo no vi un túnel, yo no vi ángeles, yo vi a estas criaturas, y cabe mencionar que antes de eso, pues, sí, escuchaba de extraterrestres, y de vez en cuando, como tú dices, veía Jaime Maussan, porque a mi mamá le gustaba mucho ver eso, pero no porque, ya estuviera obsesionada con ellos, después de que todo lo que pasó, a la única persona, a la que yo le conté, fue a mi hermano, ya ahorita, ya le he platicado a varias personas, ya no me da miedo, ni me da vergüenza, contar lo que yo vi, y más que todo, porque, sé que hay otras personas, que han sentido, y han experimentado lo mismo, de diferente manera, pero muy similar, entonces, a raíz de eso, pues empecé a, creer, creer, bueno, hice la página de, de una que se llamaba Paranormale, creo, ya cuando llegué a los 500 mil seguidores, me la tumbaron, ya después de esa, hice la de Memorias de un Alien, y ahorita me la llevo calmada, pero gracias a eso, me pongo a estudiar otros casos, empecé a conocer, que existían reptilianos, que existían diferentes razas de grises, diferentes razas extraterrestres, que tienen muchos propósitos, todos los extraterrestres, tienen diferentes propósitos, en la tierra, que existe una confederación intergaláctica, que hay vivientes, que han tenido contactos, con estos seres extraterrestres, que son los que les, dan la información de, predicciones va, y así muchas cosas, pero yo lo que siempre, me pregunto es, porque yo, una simple mortal, cualquier ser humano, porque a mí me pasó eso, por qué me concedieron algo tan grande, cuando pudieron haberle hecho eso, a alguien que realmente, a lo mejor, pues una mente brillante, o cosas así, no sé, no entiendo, qué propósito tengo, es por eso que, decidí hacer esas páginas, después, me brindaron la oportunidad, de estar en, en la radio, yo estudié, esencias de la comunicación, estudié medios masivos, pero, sí, siempre he sido, como que un alma muy rebelde, y siempre he sido, muy emprendedora, toda mi vida, se ha basado, en vender cosas, nunca me ha gustado, tener jefes, no, más que esta vez, que me brindaron la oportunidad, de estar en la radio, pues dije, pues vamos a, a la radio, ¿no? Yo te metí como locutora, ¿ya no eres locutora, o qué pasa ahí? Conductora, o locutora, cualquiera de los dos, y dije, pues vamos a, a ejercer un rato la carrera, pero eso te lo estoy diciendo, yo me gradué en el 2005, yo me titulé en el 2005, y yo empecé a, ¿qué te gusta en el 2019? a ejercer, o sea, yo más que todo, fue por darle gusto a mis padres, de tener una licenciatura, ah, ok, claro, me gustaban medios masivos, pero mi fuerte era, periodismo, nota roja, andar ahí, en las tripas, o a las heras, pero no, 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 mi papá, no me dejó, porque fue cuando, empezaba todos los muertitos, y todo, y dicen, no, ¿2009? ajá, y entonces dije, no, pues, este, ya después, pues pasaron, hay varias cosas, que no me hicieron, ejercer, sino me puse mejor, a autoemplearme, a andar emprendiendo muchas cosas, y nada me arrepiento, pero mira, tarde o temprano, llegó esta oportunidad, que precisamente se he prestado, para participar en otros podcasts, porque, o sea, te digo, una cosa va llevando a otra, entonces, yo sé que un día, voy a dar, con la respuesta, de cuál es mi propósito, o porque a mí, o porque a otras personas, también se les ha brindado, la oportunidad, de seguir viviendo, exacto, sí, sabes que, a veces siento, a veces siento que, no, que, que no he aprovechado, esa oportunidad, porque a veces, eh, reniego de, de muchas cosas, cuando, digo, ¿por qué? O sea, ahorita, estoy recapitulando, muchas cosas, y digo, bueno, ¿por qué? O sea, a mí, después de lo que me pasó, mi papá falleció, a los años, hace unos meses, falleció mi hermano, que eran, mis pilares, entonces, ahorita yo estoy sola, con mis hijos, y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué? Pero también quiero encontrar, el sentido, de que a lo mejor, este, hay alguna razón, yo siempre me he inclinado, mucho, mira, cuando a mí me pasó eso, mi hijo tenía dos meses de nacido, ¿de un bebé? Sí, entonces, mi hijo tiene autismo, pero es un, es un alma vieja también, él tiene varias vidas, solo ahorita va a cumplir nueve años, pero, cuando él tenía como, cuatro años, me platicó su primera vida, a los cinco años, me platicó su segunda vida, y hace, ¿qué te gusta? Casi, casi siete años, me platicó su tercera vida, y yo así, impactada, oye, acá, un niñito, acá, y dice, ¿primera vez? Casi, casi, entonces, yo desde que él estaba embarazado, yo siempre le, no sé, como que fue algo que, que nació de mí, decirle señor bebé, ya después, ya después, a la fecha, siempre lo, lo etiqueto, o lo menciono, como señor bebé, entonces, tú cuando lo ves, es un señor pequeño, entonces, yo como hago, todo ese tipo de piedras, bisutería, y todo eso, cuando he ido a lugares, hay señoras que venden piedras, con propósito, piedras que tienen propiedades energéticas, y demás, cuando he ido a comprar piedras, ahí, hay una señora que también tiene un don, muy bonito, como clarividencia, viviente, y demás, ella me ha dicho que, desde que lo vio, ella de volada, ni me saludó a mí, ella de volada, llegó y lo saludó de mano, hola, mucho gusto, me da mucho, yo así, y él, hola, ¿cómo has estado? como si se conocieran, señora, entonces, ¿cómo está? Tres vidas que no nos veíamos, haz de cuenta, como si fueran almas, conectadas, de algún tiempo atrás, y ya, ya me dijo, su hijo, su hijo trae un propósito, muy grande en esta vida, es un alma muy vieja, y yo me quedase, o sea, yo ya medio lo, venía, entuñando, pero ella terminó, como que de asentarme, ese pensamiento, de que era correcto, entonces, a veces siento que, estas, estos seres, porque una vez, él me dijo, oja mamá, ya los conocí, y luego ya me quedé, ¿a quién dijo? a tus amiguitos, me dijo, no, a los que, a los que, ¿cómo me dijo? me quedé así, a los que te ayudaron, y luego dije, ¿quién nos dijo? y sí mamá, cuando yo era bebé chiquito, y me caía, y mira, sin ti, ¿cómo fue? y yo le dije, y, y, ¿cómo los viste? dice, mis sueños, dice, ya los conocí, dice, pero yo antes los había visto, pero no sabía, que, que te conocían, entonces, me quedé chasando, la primera vez, son varias veces, no sé, entonces ya después, en artículos de la página, que he subido, me llevó un artículo a otro, donde hay, este, niños estelares, con los niños de las estrellas, entre ellos son los niños índigo, y los niños con autismo, ok, niños que, niños que vienen, enviados por razas extraterrestres, para un propósito, ok, ok, o sea, esos propósitos, van a ayudar a la humanidad, a la evolución, o sea, que este tipo de niños, traen un coeficiente intelectual muy alto, último, bueno, así me lo diagnosticaron, si, Asperger, o si, tiene Asperger, si, haz de cuenta que, ¿qué edad tiene? actualmente, va a cumplir nueve años, ok, y ¿sabes por Aperger? fíjate que no, pero a lo mejor aprendería, pero, ¿sabes qué? bueno, ahí va, de cuando, tenía autismo, también ahí, el psicólogo me dijo que, mi hijo tenía una percepción de una persona adulta, sí, en el kinder, tiene, mucha pasión por encontrar lugares perdidos en el mar y todo, últimamente se la pasa escuchando los sonidos que, que, que emiten los planetas, con los hoyos negros, la tierra, le llama mucho la atención de los negros, y es muy reciente, ¿no? que podemos escuchar el sonido del universo, sí, 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 o sea, prácticamente, ¿qué te gusta? de unos cinco años para acá, ¿qué? me tocó ver ahí un que otro video, ahorita ya hay un poquito más, pero todos son los mismos, repetitivos, pero él me dice cosas así, le gustan mucho ese tipo de cosas, y también, específicamente, en la época de la guerra de Japón, cuando ocurrió la, la bomba nuclear de Hiroshima, sí, él, él conoce, la historia, la política, quien estaba, entregó de presidente, tanto de Japón, como de Estados Unidos, me mencionan nombres de generales, japoneses, bien raros, y me mencionó su nombre, pero la verdad no me acuerdo, que es nombre muy raro, me mencionó su nombre, o sea, cosas, cosas así, bien, bien curiosas, bien curiosas, o sea, yo creo, ¿cómo se llama tu niño? Se llamó Ciel, Ciel, ok, Ciel, desde lo que me pasó, a la fecha, quiero pensar, que, tal vez, uno de mis propósitos grandes, él, ya, entonces, a lo mejor, esas criaturas, que me ayudaron, no fue tanto por mí, sino porque, a lo mejor, de una u otra forma, no me considero una gran mamá, pero a lo mejor, de una u otra forma, consideraron, que yo necesitaba, seguir, estando en la vida de Ciel, porque a lo mejor, veían venir, que mi papá iba a faltar, que mi hermano iba a faltar, y él necesitaba, todavía, un impulso, a lo mejor, por eso, me permitieron, seguir, hasta cuando, no sé, pero, yo creo, que esas criaturas, a él lo envían, o encontraron en él, algo, que en algún momento, les va a ayudar a ellos, lo que andan buscando, no sé, todavía te digo, necesito buscar, esas respuestas, pero, todavía sigo aquí, digo, él es el, para mí, el propósito, el propósito, o la razón del por qué, a mí se me permitió eso, entonces, yo sé que algún día, voy a encontrar, la respuesta. Y es que, pues quién sabe, la vida es muy curiosa, y a veces, este, son formados, parte de un chiste, muy grande, y nosotros, nosotros solamente, somos parte del chiste, pero no somos el chiste, no, no somos realmente, la historia, y estamos parte de, precisamente, no, este, como mencioné, de un año de, de mi accidente, inicié el podcast, y bueno, y siempre quise, tener yo un podcast, y lo voy a iniciar, así como se ve, y invitando a las personas, porque siento que todas las personas, tenemos algo que decir, ¿no? Y si no tenemos algo que decir, hay gente que ya dijo cosas, y es por eso que, traigo textos, libros, y que todas las personas, que vienen invitados, a pesar de que, tienen cosas que decir, pues bueno, que traigan un libro, ¿no? Justamente a partir de ahí, nos desplayamos, y sacamos este temita, ¿no? Que me acabas de mencionar, de, de tu hijo, que es muy interesante, que me estás diciendo, que prácticamente, no sé, es su décima vida, estás diciendo, o sea, o tal vez, mucha más, lamentablemente, todos, aproximadamente, a los siete años, perdemos, los recuerdos, de nuestras vidas pasadas, no tanto porque, queramos, sino porque, se va alejando, cada año de vida, se va alejando, el recuerdo, de nuestras vidas pasadas, entonces, a veces, nada más se puede recordar, una sola vida, antes de los siete años, pero él me recordó, varias vidas, entonces, también me recordó, la, de las últimas, que me recordó, él murió en un accidente, cuando me dijo, si era niño, niña, o un adulto, solo, hubo un tiempo, en que él no quería, que yo manejara, recio, aunque iba querido, él se traumatizaba, entonces, yo le dije, ¿por qué, por qué me dices, este hijo, si a ti te encanta andar en la calle? Me dijo, es que yo me morí así, chocaron, chocamos, y ahí morí, y yo me quedé así, como que, en serio, y no recuerdas más, y me dijo, no, solo sé que me morí, y tengo miedo, de morir otra vez así, pero, fue antes de tener siete años, ya ahorita, ya no, no me dice nada de sus vidas, pero, me platica, o trae muchos conocimientos, o inquietudes sobre, específicamente, te digo, google maps, la cartografía, y la historia de, de Japón, y te digo, la vez que me dijo, que en el, cerca de la isla, Fiji, está un avión, y se ve el avioncillo, y hay una luz muy brillante, en el avioncillo, en el fondo del mar, y dice, portal activo, y él me dijo, yo salí de ahí, de ahí vengo, no, no sé a qué se refiere, vaya, 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 todo lo que, me estabas contando, hasbin, justamente, y, pero bueno, este, tristemente, lamentablemente, se nos está acabando, el tiempo, así que, así que, no más para, ir este, va a ir, dando conclusiones, o precisamente, de todo lo que hemos viendo, desde, los, ovnis, los, ofólogos, los, extraterrestres, los seres extradimensionales, las, las otras vidas pasadas, cuéntame, Kat. Bueno, yo solo te puedo decir que, nadie, absolutamente nadie, en este planeta, estamos, extensos, o, estamos privados, de algún día, pues, tener una experiencia, como la de Giovanna Poda, que miedo, no es el único caso, hay muchísimas personas, que, han sido abiertas, pero, te digo, por el tabú, por el miedo a las burlas, son personas que tienen trabajos, personas que tienen una vida, pues, prefieren, quedar en el anonimato, entonces, imagínate la cantidad, de Giovanna Poda, que están en el mundo, pues, siendo víctimas, de estas criaturas, entonces, este, yo sé que suena, bastante, increíble esta historia, pero, siempre he dicho, que la realidad, supera la ficción, así que, démosle, pues, el beneficio de la duda, a la historia de Giovanna Poda, a pesar de que está documentada, como, verídica, y, pues, andémonos con cuidado, porque quizás, un día, cualquiera, nos puede tocar, a nosotros, y entonces, ahí sí, ya vamos a, tomar las cosas, más en serio. De hecho, dicen, que, supuestamente, ya la humanidad, se está preparando, cada vez más, para, estar, tener este contacto extraterrestre, ¿no? Sí, a ti te gustaría, tener un contacto, o poder sobrevivir, y contar, una historia, sobre algún contacto extraterrestre, más según, desde que era niño, desde que era niño, siempre me da miedo ese rollo, o sea, me llama mucho la atención, pero siempre, desde niño, siempre me dio mucho miedo ese rollo, que me, no, no, qué miedo, qué miedo, la verdad. Es que la gran mayoría, la gran mayoría, los han pintado en las televisiones, en los programas, en las películas, como seres, pues, bastante, grotescos, un poco malévolos, pero, no todos son iguales, hay muchas razones, físicamente, parecidos a nosotros. No, no tanto por su físico, y todo eso, por eso digo miedo, sino que, digo, así por la misma experiencia, pero de Giovanna, ¿no? O sea, a ella la dujeron, simplemente, para generar huevos, o sea, para generar huevos, para generar otras nuevas criaturas, no otros seres vivos, o sea, prácticamente la están utilizando, como un objeto, como una vaca, como un animal, como nosotros usamos, es que me quedo pensando, por ejemplo, yo con mi gatito, ¿no? Yo agarro a mi gatito, lo quiero abrazar, y vale, ni modo, aunque tú no quieras, yo te quiero abrazar, o sea, lo utilizo como mi muñeco, ¿no? O sea, pues yo prácticamente, si era un muñeco de un extraterrestre, no, qué miedo, qué miedo, la verdad. O sea, en algún experimento genético, para ciertas razas extraterrestres, para otras, tal vez, les generamos una especie de curiosidad, por ser tan primitivos, al lado de ellos, y sin embargo, muchas de estas razas, también se caracterizan, como decía Giovanna, por ser seres sin sentimientos, por no conocer el amor, ni el odio, y recuerdo, antes de irnos, ella menciona, que en una de estas abducciones, ya después de muchos años, después de su primer embarazo, recuerda que, ella vio a una criatura, que nunca había visto, porque recuerda a ella, que siempre eran los mismos, los que la aprecian, pero vio a alguien diferente, que se le hacía muy familiar, ella sintió como una conexión, con esta criatura, y esta criatura, se le acercó, y le dijo telepáticamente, que qué significaba, la palabra mamá, que qué significaba, la palabra lágrima, entonces, ella, allí entendió, que esa criatura, era uno de sus hijos, entonces, cuando los otros seres, se dieron cuenta, que estaba teniendo comunicación con él, a este ser, se lo llevaron, y él le dijo a ella, antes de que se lo llevaran, que jamás se iban a volver a ver, entonces, pues ella, sabe, que, a lo mejor, esta criatura, estaba, por ser hija, de un ser humano, tal vez, experimentando, la curiosidad, del saber, ciertas palabras, que, en su vida extraterrestre, digámoslo así, no comprende, pero él quería entender, qué significaba mamá, y qué significaba lágrima, bueno, yo solo te puedo decir, nadie, absolutamente nadie, en este planeta, estamos externos, o, estamos privados, de algún día, pues tener, una experiencia, como la de Giovanna Poda, no es el único caso, hay muchísimas personas, que, han sido abiertas, pero pues, te digo, por el tabú, por el miedo a las burlas, son personas, que tienen trabajos, personas, que tienen una vida, pues, prefieren, quedar en el anonimato, entonces, imagínate la cantidad, de Giovanna Poda, que están en el mundo, pues, siendo víctimas, de otras criaturas, entonces, este, yo sé que suena, bastante, increíble, esta historia, pero, es un shock, que la realidad, supera la ficción, así que, démosle, pues, el beneficio, de la duda, a la historia, de Giovanna Poda, a pesar de que, está documentada, como verídica, y pues, andémonos con cuidado, porque quizás, un día, cualquiera, nos puede tocar, a nosotros, y entonces, ahí sí, ya vamos a, tomar las cosas, más en serio. De hecho, dicen, ¿no?, que supuestamente, ya la humanidad, se está preparando, cada vez más, para, estar, tener este contacto, extraterrestre, ¿no? Sí, a ti te gustaría, tener un contacto, o poder sobrevivir, y contar, una historia, sobre algún contacto, extraterrestre, más, que miedo, desde que era niño, siempre me da miedo, ese rollo, o sea, me llama mucho la atención, pero siempre, desde niño, siempre me dio mucho miedo, ese rollo, que me, era, no, no, qué miedo, qué miedo, la verdad. La gran mayoría, los han pintado, en las televisiones, en los programas, en las películas, como seres, pues, bastante, grotescos, un poco malévolos, pero, no todos son iguales, no, físicamente, parecidos a nosotros. No, no tanto, por su físico, y todo eso, por eso digo, miedo, sino que, digo, así por la misma experiencia, de Giovanna, o sea, a ella la dujeron, simplemente, para, generar huevos, o sea, para generar huevos, para generar, otras nuevas criaturas, no, otros seres vivos, o sea, prácticamente, la están utilizando, como un objeto, como una vaca, como un animal, como nosotros, o sea, o sea, es que me quedo pensando, por ejemplo, yo con mi gatito, no, yo agarro a mi gatito, la agarro, lo quiero abrazar, y dale, ni modo, aunque tú no quieras, yo te quiero abrazar, o sea, lo utilizo como mi muñeco, ¿no? O sea, pues yo prácticamente, seré un muñeco de un extraterrestre, no, qué miedo, qué miedo, la verdad. O sea, nada, de experimento, genético, para ciertas razas extraterrestres, para otras, tal vez, les generamos, una especie de, curiosidad, por ser tan primitivos, al lado de ellos, y sin embargo, muchas de estas razas, también se caracterizan, como decía Johanna, por ser seres sin sentimientos, por no conocer el amor, ni el odio, y recuerdo, antes de irnos, ella menciona, que en una de estas abducciones, ya después de muchos años, después de su primer embarazo, recuerda que, ella vio a una criatura, que nunca había visto, porque recuerda a ella, que siempre eran los mismos, los que la abduzían, pero vio a alguien diferente, que se le hacía muy familiar, ella sintió como una conexión, con esta criatura, y esta criatura, se le acercó, y le dijo telepáticamente, que qué significaba, la palabra mamá, y que qué significaba, la palabra lágrima, entonces, ella, allí entendió, que esa criatura, era uno de sus hijos, entonces, cuando los otros seres, se dieron cuenta, que estaba teniendo comunicación, con él, a este ser, se lo llevaron, y, él le dijo a ella, antes de que se lo llevaran, que jamás se iban a volver a ver, entonces, pues ella, sabe, que, a lo mejor, esta criatura, estaba, por ser hija, de un ser humano, tal vez, experimentando, la curiosidad, del saber, ciertas palabras, que, en su vida extraterrestre, digamoslo así, no comprende, pero él quería entender, qué significaba mamá, y qué significaba lágrima, pues son palabras, y es una estrofa, de la historia de ella, que me parece a mí, conmovedora, porque de una u otra forma, oye, imagínate dar a luz, o estar, concibiendo 18 bebés, y no poder tener, o desarrollar el instinto de mamá, con ninguno de ellos, entonces, ella está segura, que esa criatura, también se sentía conectada, con ella, y que era uno de sus hijos, gracias, seres celestiales, es que, está bien raro ese asunto, ¿no? Porque, así como dices, que hay muchos tipos de criaturas, se dice, que precisamente, los grises, tengo entendido, que estos son como, una, tipo seres de, humanos, del futuro, ¿no? Algo así, tengo entendido, de estos grises, ¿no? Existe una teoría, de que ellos son, los seres humanos, evolucionados, y que con el, paso de los, cientos de miles de años, pues, fueron perdiendo, la apariencia humana, y también fueron perdiendo, emociones, y fueron perdiendo, toda la, pues lo que, la humanidad, digámoslo así, y que ellos, pues, obviamente, con tanta evolución, han podido, pues, desarrollar, la tecnología, para viajar, a través del tiempo, y que les late, o les nace mucho, la curiosidad, de venir, a visitarnos, para darse cuenta, de cómo eran ellos, años atrás, entonces, es una teoría, la verdad, sinceramente, yo, no creo, que sea así, pero, pues, yo creo que si, son una raza independiente, tal vez, la evolución, de alguna otra especie, muy similar a la humana, pero no creo que, seamos exactamente, ellos en el futuro, no lo sabemos, no lo sabemos, pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, estoy consciente, así que, ya, en donde te podemos encontrar, redes sociales, que nos puedas compartir, futuros proyectos, en qué más, más transmitida, cuéntanos. Ah, pues mira, ahorita estoy trabajando, también en un podcast, que se llama, de la radio al podcast, con mi compañera, Gina Quintero, que también diría, la propiedad del terror, nos pueden, mientras, pues, estar resintonizando, los sábados, a las 8 de la noche, tenemos el podcast, en vivo, en mi página, que es, Memorias de un Alien, también, ahí en Facebook, pueden ir por ahí, a la red social, y darle click, a la campanita, ya suena así, como una youtuber, dale click a la campanita, es que es importantísimo, no de todo, hay algo de información, pues pueden estar ahí, al tanto de, de lo que subo, y también del podcast, también, pues si gustan, y desean agregarme, a mi Facebook personal, que es, jazminalba, ahí en Facebook, pues también, este, nos estaré aceptando, o ponen en seguir, y pueden estar también, viendo cierta información, un poquito, ya diferente, a la que manejo, en, en mi página, de Memorias de un Alien, que pues, también, yo ya tengo varios años con ella, y pues, ahí vamos, ahí vamos creciendo, poco a poco, claro, por supuesto, por supuesto, entonces, nos repites las redes sociales, y el podcast, por favor, el podcast, se llama, de la radio al podcast, se transmite, en mi página, Memorias de un Alien, los sábados, a las 8 de la noche, se transmite en vivo, y mi Facebook personal, es jazminalba, excelente, excelente, que pedí, a la invitación, y también, invitarismo, a participar, nuevamente, al podcast de Sinfonía Literaria, cuando quieras, eres, gracias, ya sabes, claro, sabes que, que este mundo de la ufología, pues es muy diverso, y muy amplio, y no precisamente, tiene que hablar sobre, casos de abducciones, también hay muchísimos, otros temas, y cuando te gustes, me vuelves a invitar, y volvemos a platicar, sobre, estos temas, que son, como dicen por ahí, mis amistades, son tu mero mole ya, excelente, excelente, y pues bueno, por mi parte, pueden encontrarme, en todas las redes sociales, Facebook, Spotify, TikTok, como Sinfonía Literaria, mi nombre es, Fayan Ramírez, y nos escuchamos, la siguiente, el siguiente episodio, y recuerda, ten fe, y no pierdas la esperanza, confía, y espera.